Hola juego amigos, hoy estamos en Juguetilondia de Walmart de Miramontes, vamos a ver que hay aquí adentro Hola, soy Bernardo Méndez y Rosmaria Chávez Y vamos a ver el departamento de niños Y empezamos por la zona pues exclusiva, especial Donde encontramos a las Willy Wishers Que son de American Girl y son sensacionales Son 5 amigas con todas las características que cualquier niña puede querer O sea, está la deportista, está la que le gusta hacer manualidades, la que quiere ser actriz Está de todo para cada una de las niñas, te acuerdo su personalidad Aquí está Ana y Elsa en paquetes especiales Tenemos a las You Cool, para que armes tú tus propias fundas, mochilas, cobertores Y aquí están los emojis de este año, que es lo nuevo de novedad Brightlings Que habla, interactúa Y tenemos a Max Que Max Camina Está genial, tenemos los Zoom Zoom, tanto las versiones de cochecitos que ahorita las veremos Como los de Jack de plástico Temporada 3 de los Zoom Zoom, la serie de Toy Story Que pues sigue funcionando Toy Story Cada año tenemos unas figuras nuevas Los Radio Control, aquí está el Miguel Ángel Los drones, que ya están a la venta Y que este, mira este es un abejorro Y aquí arriba está el de los Avengers Que se voltea del lado de Iron Man y del lado del Capitán América Por este lado, justamente los cochecitos de los Zoom Zoom Que aquí está Stitch, que está Dumbo, que está Boo Están increíbles Minions, que no pueden faltar en la colección Batman vs Superman Las figuras de acción Tenemos los Hot Wheels de Batman vs Superman La nueva edición Que tanto se estuvieron buscando y se buscó a Wonder Woman Aquí está Tenemos la serie de Super Mario Bros Pero tenemos dos ediciones La que es la edición del auto con motivos de Mario Bros Y la edición que sería el personaje transformado en un auto De Mario Bros Aquí está Yoshi y la princesa Peach Y estos dos nos los vamos a llevar para la colección Tenemos los de los Beatles Aquí está pues prácticamente toda la colección de los Beatles Que es exclusiva de Walmart Y tenemos esta nueva edición de la Guerra de las Galaxias De Star Wars Que son autos con motivos de la Guerra de las Galaxias Que está nueva de novedad ahorita La edición del Capitán América La edición de Marvel en general Rápidos y Furiosos Viaja a las Estrellas BMW Disney Infinity Los Star Wars de 6 Tenemos de este lado el Intracta Que es considerado uno de los juguetes más importantes de este año Los personajes de Rebels Aquí está el dron del halcón milenario Y seguimos con las naves de Rogue One Personajes de Rogue One Y de The Force Awakens Las naves de Titanium Los personajes de Doctor Strange X-Men Civil War Capitán América Spider-Man Etcétera Y de este lado tenemos la exclusiva de Civil War Donde está el Hombre Araña Tenemos además el casco de Iron Man Que ya lo pueden encontrar aquí en Walmart Y el casco de Kylo Ren Que ya lo pueden encontrar Optimus Prime de Titan Returns Y los Legends del Capitán América Y el Hombre Araña Y Iron Man Además de Blaster Que ya está aquí disponible Los Plush Toys de The Force Awakens Y seguimos por acá con Mecano El juguete que hace juguetes Y aquí está la edición de coches Aventura y demás Que se dan cuenta está La grúa Tenemos el avión de rescate Las motos El patín del diablo Que está sensacional Tenemos aquí abajo El T-Rex El Rex Que tiene música y sonido De los Power Rangers Super Dino Charge Aquí de este lado tenemos a Minecraft Game of Thrones Y The Walking Dead Que son armables Estos son de McFarlane Toys Que los trae Grupo Rus Y los puedes armar Y tú creas Todo el set está increíble Personajes de Nintendo Así como de Halo Y una cosa que está padrísima Además de estos gigantes de Nintendo Que están aquí Es que Nos encontramos De Gears of War 4 A JD Phoenix Ya está Disponible a la venta Y está Estaba ahí Lego Empezamos con Lego de Angry Birds De Scooby Doo Todos los sets De Scooby Doo De Scooby Doo Y arriba No podía faltar El de Viaja a las Estrellas El Megablogs Y el escudo del Capitán América Que ya lo puedes encontrar Que tenemos un unboxing Del escudo En nuestro canal Pero ahora sí Que todo lo de Lego Lego Star Wars Que ya Está más que increíble Lego Jurassic World Lego Minecraft Lego Super Heroes En sus diferentes presentaciones Los cargos de batalla Están geniales Ninjago Nexon Knights Lego Creator Lego City Lego Friends Está increíble Todos los personajes de Peppa Pig Que ya están disponibles Aquí en Walmart Mira Montes Y Este que es lo que yo le voy a pedir A los Reyes Por favor Para pintarte las uñas Está increíble Se supone nada más lo pones ahí Y automáticamente Este te pinta las uñas Está sensacional Y las se lo va a pedir Para los Reyes Magos 2 Este pack de Frozen Que está sensacional Porque Están todos Y además Este Christophe Solamente viene disponible Con ese pack O con Ana No hay Christophe Solo Que es Destroyer Y también este Personajes de Destroyer Y enseñan a Cantarinas Acá Y que prenden su vestido Y cantan Y de este lado Tenemos nada más A los Kawaii Cubes De las Tortugas Ninja Y Los Ponies Versión Super Héroe Entonces seguimos Lego Star Wars The Force Awakens Rogue One Hachimals El juguete sensación De esta temporada Zupis Y Sumer Y Sumer Que nos están preguntando Acerca de Sumer Aquí está Y Regresa el View Master Y pueden ver Los unboxings En nuestro canal De televisión De que es De que es De que se trata Y como se juega Y pues seguimos Con La sección Este De oferta Esta es la sección De oferta Que tienen en Walmart En estos Este En Juguetilandia En estos Este racks blancos Justamente son los racks blancos Solos Y los van a encontrar En rebajas Son estos dos racks Los que tienen Todas las rebajas Para Ustedes Hasta el 6 de enero Y van a encontrar Diferentes cosas Aquí está Barbie Una aventura espacial Que es la película De este año Y bueno vamos Esto que es La parte 2 Porque Tenemos La parte 1 Donde vemos Toda la sección De niñas Niñas Este Prescolar Y ahora Vamos con Choque de toda Lego Y con todo lo que es De construcción Lego City De este lado Está Play Doh Como lo está tocando Bernardo Tenemos las Básicas Las tradicionales Masitas En Su cajita Diferentes secciones Diferentes colores Diferentes sets Y ya vienen Este Que saben Paras Crear pasteles Peluquería Los dientes Y las licencias Con My Little Pony Este La Sirenita Rapunzel Frozen Doctora Juguetes Ya saben Su límite Marvel Minions Olaf en la playa El pueblo De Play Doh Construcción ¿Qué les digo? Y este que es más educativo Con las partes De los colores Partes de cuerpo Figuras Da Vinci Para que tú crees Tus propias Prendas Para que decores Lo que quieras Portarretratos Relojes Joyeros Todo lo puedes hacer Con tu estilo Muy particular Crayola Toys Que nos presenta El Aerografía En esta versión Que está en versión De Dark Side Y la edición Clásica De Aerografía Además tenemos Las puntas locas Con lo cual Puedes hacer tus plumones Con diferentes tipos De puntas Lo cual Hace que sea más divertido Crear tus propios plumones Tus propios colores Para que tengas colores Más pop Más neón El Marker Maker Donde puedes crear Tus propios plumones Y Este Los Jelly Stickers Y Lo que va a ser El juguete sensación De Crayola Que según nosotros Va a ser El Picture Perfect Donde tú puedes Copiar Directamente Este Lo que tengas Puede ser en tu teléfono Y lo puedes Copiar de una forma Que quede casi casi Perfecto Y este va a ser Así como La sensación Mira aquí Lo pones Y Ves como Lo está copiando Así tal cual Lo cual está sensacional Crayola Creations En la parte Para niñas Que está Genial Ya tenemos También nosotros Un unboxing De diseñadora De modas Tenemos Toda esta parte Para que hagas tus Joyerías Tus relojes Tu joyería Para las uñas Para las uñas Ya les dije Es ideal Yo lo quiero Para navidad Y Imaginex Con los dinosaurios La edición De piratas De Imaginex Que está increíble Realmente Imaginex Aquí está el dinosaurio El Rex gigante Que se arma Y aquí están Los otros Rex De Imaginex Y este Que me encanta No sé tú Pero El barco Pirata De tiburón Está increíble El tiburón Me encanta Tiene el capitán tiburón Los personajes Dispara Es Yo creo que Imaginex Uno de los mejores Juguetes preescolares Que les gusta Tanto a los papás Como a los niños La calidad Y por lo mismo Tiene la versión De DC Superhéroes Y como pueden ver Este Lex Luthor Es el de los super amigos De Hanna Barbera De los setentas Es una parte Que está genial Que son muy retros Las figuras Los set Y lo pueden poder Tanto los niños Como los adultos Aquí está el Joker Y aquí están todavía Los dinosaurios De la vez pasada Que tienen movimiento Caminan Y están increíbles Y disparan Sus juguetes Que son muy Al estilo De lo que eran Los Dino Riders En los ochentas Empezamos Con la sección De mi alegría Y quien no quiso Nunca Su juego de química Y todas las versiones Desde la más completa Hasta la más chiquita Este Lo que es El microscopio Los típicos De juegos de lava Astronauta Los dinosaurios Mis primeros experimentos También este fue Fábrica de crepas Este fue el juguete Del año pasado Que se agotó Si te quedaron Con las ganas De tenerlo Aquí estás Fábrica de galletas Mira Que rico Yo me di hambre Paletas extremas Que buena onda Paletas heladas Estas Con chilito Que son las extremas Para hacerlas Con chocolate Todo esto Comestible Laboratorio de Experimentos dulces Experimentos de dulces Sensacional La sección Hada De mi alegría Que es toda esta parte De maquillaje Glitters Para peinarse Y no podía faltar Fábrica de velas Fábrica de joyas Y este Doctora mi alegría Y equipo médico Mi alegría Es un clásico Yo me acuerdo De los comerciales De Con juguetes Mi alegría Aprendemos Y jugamos La fábrica de pelotas Este yo lo quiero Una fábrica de pelotas Mi alegría Proyector de diapositivas Ya trae Ya trae sus diapositivas Para que tú Pintes Y seguimos Aquí hay un poco más De Imaginex La edición Batman Superhéroes Y vamos De regreso Este Este también es de los piratas Y está increíble El cocodilo Se mueve Eso está muy padre Que tiene diferentes lugares Y movimientos Aquí está el vino Un poco de la Baticueva La Baticueva Y el diario El Planeta Y aparte El Batman Vuela del punto A Al punto B Y viene Batman Y Superman Que se mueven Y hacen muchísimas cosas Muy padres Un Batimóvil Racer De Batman Aquí tenemos Personajes Para preescolar De Megablogs Tanto de Cat Jeep Estos están muy padres La edición Los colores Son muy padres Los De Megablogs Literalmente Los bloques Para construir Este Con forma de tren Llantas Y para que tengan Mucho mucho tiempo Más de lo de Blaze Pero ahora en edición Este Megablogs Que este se está convirtiendo En toda una sensación Blaze Que ya lo puedes encontrar aquí Estamos en Walmart Miramontes Al sur de la Ciudad de México Y algo que yo me tengo que llevar En estos momentos Y que Luz por favor Puedes llevarte este Con gusto Es la Tortuban De las Tortugas Ninja Pero esta es la Tortuban Clásica De los ochentas De las Tortugas Ninja Y entonces Es algo que Ya no veo muchas Tortubanes Así que Esa no las vamos a llevar Y de Megablogs Pueden encontrar Todos los personajes De la Película De la nueva película Out of Shadows De las Tortugas Ninja Y de las originales De Este De la caricatura De las de ahorita Esta es por ejemplo La Tortugan De las nuevas Y esa es la Tartaruga De la película De las Tortugas Ninja Esta es de la caricatura Además de que están En los Half Chef Heroes Personajes de Megablogs Playmobil El set de dinosaurios Que está Fantástico Y ahorita vamos a entrar En un ratito A toda la zona De Playmobil Y seguimos por acá Y seguimos por acá Rapidísimo Megablogs Y seguimos más Con Megablogs De las Tortugas Ninja Mira aquí hay más Ah ya ven No nos estamos llevando La última Aquí hay más De la Tortugan Y están los sets Que realmente Estos sets De las Tortugas Ninja Están sensacionales Como pueden ver Este Las figuras están increíbles Tanto de Half Chef Heroes Como de la clásica Como de la caricatura Como de la película Tenemos los cubros Que son este Sus bloques especiales De personajes clásicos De películas De Hellboy Minions Están increíbles Para los fans De Call of Duty Aquí está Este Está increíble Para que tú lo armes De Halo Para los que son fans De Halo Aquí hay más De Call of Duty Este está sensacional El caballo El nivel de detalle Que tiene Esta línea de Megablogs Es increíble Tanto lo que es Call of Duty Halo Y también De donde está Destiny Destiny Ahora vamos a llenar A Destiny O esperemos Encontrar Bueno entonces Aquí estamos enseñando Lo que es la línea De Halo Y también Halo Tiene algunos descuentos Así que estén muy atentos Todo esto Está rebajado Y esta es Disney Disney princesas De Lego El castillo de Lego También tenemos Un unboxing Que lo pueden ver Está increíble Castillo de Bella La cantidad De accesorios Que trae Es lo que lo hace Más coleccionable Y más bonito Lego Friends Los duplos Que bonitos son los duplos Me encanta este Porque todos son felices Todos son lindos Juniors Aquí está el hombre araña Duplo Y la edición Juniors Que es la edición Que está casi prearmada Para que no Sea tan difícil Este Para los niños De 4 a 7 años Armar los Legos Como Obviamente Este tipo de Legos Entonces Están casi prearmados Para que No les cuente Tanto trabajo A los niños Armarlo Y sean unos maestros Constructores En el futuro Aquí tenemos La línea Lego Classics Dos versiones Una gigante Y una Y una Bueno son más 3 Tenemos otros tamaños Y aquí lo padre Es que Literal no tienes Instructivos Tienes instructivos Adentro Pero tienes una cantidad Impresionante de piezas Para hacer lo que quieras Lego Creator 3 en 1 Que lo puedes hacer Esos 3 Obviamente Lego es tu imaginación El lanzamiento De este año Nexo Knights Donde tienes Un app Para jugar En línea Un videojuego De Nexo Knights Y este Armas También tus sets De Lego Nexo Knights Que están increíbles Bueno y también Tenemos un unboxing De Lego Nexo Knights Para que vean Como se juega Y que más Trae Ninjago Y la serie De El Hombre Araña Y Batman Los Vengadores Aquí está Batman Y los minis De Tanto de Marvel Como de DC De Lego Empezamos con Lego Minecraft Todos los sets De Lego Minecraft Que siempre pensamos Que Minecraft Y Lego Deberían estar juntos Hasta que por fin Lo estuvieron Y fue sensacional Lego Speed Champions Que es toda esta parte De carreras Aquí abajo están Los otros autos De carreras Si eres fan De los coches Aquí están Esto fue solamente Este pasillo Rapidísimo Que nos echamos Este pasillo Que es la zona De creación A la siguiente zona Que es la zona De destreza Y empezamos Directo con la zona De destreza Con uno Todos los juegos De mesa Los clásicos De Mattel Games Las diferentes Versiones de uno Este está padrísimo El Jackpot Uno No sé cómo se juegue Pero me llama Mucho la atención Qué puedes hacer Yo creo que Te ha salido Una carta especial Y tienes que usar El Jackpot Tenemos a Pictionary Y sus diferentes Versiones de Pictionary Scrabble Junior Y el Scrabble Original Y además Tenemos El El Scrabble Veloz Que salen las letras Y ármalas Como mejor Los monolocos Este un día me gustaría Jugarlo Y jugando con El guacamole Para que les pegues A los que vayan saliendo A los topitos Las piranhas Chifladas Este también me gustaría Jugarlo El Bolopong Este está padre Se ve interesante Y tenemos El juego de aventuras De Paw Patrol Tenemos el Headbands El Headbands Disney Y el que más nos gusta Que es Headbands Actual Lo que es divertidísimo Tenemos Padres contra hijos Y tenemos acá Batalla de los sexos Y vasos locos Que este es el juego De este año Padres contra hijos Versión Disney Pigo paso Todo de Speedmaster Y Tenemos aquí De fotorama Divertilandia Extremo Cumples tu castigo O te toca Masazo Dice Más hamburguesas Este está padre Si para ir haciendo Tus hamburguesas Este de Burger Time Está padre Me gustó Me gustó este Ojalá lo pudiéramos Jugar alguna vez Teléfono descompuesto Dice El clásico juego Que graba Electrónicamente El basta Basta uno Basta dos Basta tres La alfombra voladora Órale Están muy buenos Estos juegos de fotorama Juan Calavera Que también ya es parte De los clásicos De fotorama Aquí está el tesoro De la serpiente Y Estos son los mismos Alberto el muerto El lastimonstruo Oh Este está interesante Si se estira La gallina tragona El cementerio De Juan Calacas Joaquín el albañil Maratón Chicos versus grandes El juego de las estrellas Recuerda Y gana Y un minuto Para ganar Cien mexicanos Dijeron Y Y la sección De turista Pretextos Uh Este es viejísimo Que tan buenos Son para decir Pretextos Multijuegos extra Que tienen un montón De juegos El turista original Y La versión de Disney La lotería Y el juego de la boca De Peppa Pig Y Megablocks Unas Megablocks Para los niños Y llegamos a la zona De Playmobil Otra vez Playmobil de los aureus Que está increíble Está increíble El arca El arca Pero esta es la de 1, 2, 3 Está muy padre Para todos los niños Que les guste Esta zona de juego Y demás Y las camionetas City Action Police Está padrísimo Toda la secuencia De City Action Mírala de arriba El City Action De arriba Que está Completísimo Increíble Y el de acá El tren No bueno Y una de las novedades De este año Es la cancha de fútbol De Playmobil Y el cohete Que está ahí Aquí está la cancha de fútbol Que se mueven Y da Pelotazos Ah mira Aquí está el cohete Para que lo vean Está padrísimo De City Action Aquí están Los demás Accesorios Y La de Bomberos De City Action City Action Está padrísimo Esa serie Mira el Transbordador Como prende La ambulancia Me gustó Esta serie De City Action Y miren Aquí están Los de Los futbolistas De los diferentes Equipos Y Diferentes Formas Y dan Su patada De City Action También tenemos El barco Bueno el bote Y si quieren Y si quieren armar Su porch También aquí está La agencia De porch De Playmobil Porch Una edición especial Y algo que no sabíamos Que fuera a llegar A México Es Playmobil NHL Porque aquí no es Muy popular El hockey Pero Este Que buena onda Que lo trajeron Para que juegues Hockey Con tus amigos Y no podía faltar El barco pirata De este año Vamos a ver si se puede Y aquí está El otro barco pirata Que es este chico Tenemos aquí De City Life La Veterinaria Los piratas Los de futbol Las princesas Y mira La isla de los piratas The Playmobil No puede faltar En ningún lugar A ningún niño Link Este Le puede faltar A los de piratas Les encantan Para tu casa Este está padrísimo Este gato Está hermoso Está increíble Esto Esta es la sección De piratas Y el arca La edición Ya para más grandes Y completita El arca Está increíble Playmobil City Life La casa Para que te la lleves A todos lados Literalmente Te la llevas Playmobil Y la dollhouse Completa Está fantástica Y lo de Playmobil Playmobil Super 4 Y vamos De una vez Con ¿Qué es la Playmobil? No No Esto casi es todo Ravensburger Rompecabezas Turista Mundial De Monte Carlo El INSEE De Monte Carlo Memorama Infantil De Monte Carlo Maestro Ajedrez Fisher Price Tenemos Estos sí son Los rompecabezas De nuestros amigos De Novelty Colorea Rompecabezas Rompecabezas Paw Patrol Shopkins Star Wars Lotería Este de la torre Se ve que está padrísimo Juega este de la torre Basta con personajes De Disney Basta con personajes De Disney Bueno Están increíbles Y tenemos aquí La parte gigante De Los Playmobil XL Donde está La princesa Y el caballero De Playmobil Las pirañas cifladas El set De Viaja a las Estrellas El puente De Viaja a las Estrellas Aquí está Pop It El clásico DR2D2 El Rubik Que no puede faltar tampoco Club Monopoly Club Monopoly Monopoly Electrónico Monopoly Casino Que es el Monopoly Que menos ha gustado Está increíble Y este también Tenemos un programa especial De hecho dos programas Dos favoritos del mundo Monopoly Imperio Caras y gestos Caras y gestos Tabú Cranium Jenga Boom Jenga Este está interesante ¿Qué dijo? Te pones estas cosas Como de dentista Y tienes que decir Las palabras Y los otros Te tienen que entender El Puppet En las diferentes ediciones Y además de Simon Air Twister Moves Que son similares Esos tres Y esto está padrísimo Que son los minijuegos Que es Monopoly De viaje Conecta cuatro Y Battleship Y Clue De viaje Twister El clásico juego Que toda una generación Fue super fan Pues ya regresó Nadie no se ha ido Y nomás se ha actualizado El pastelazo El nuevo pastelazo Pastelazo doble Ahora no sabes A quién le va a tocar Sea melón o sandía Wow Queremos jugar con este Oh el pastelazo clásico Que fue el juguete sensación De el año pasado Conecta cuatro Conecta cuatro Destreza Operando Que también tenemos Programa especial Que estamos jugando Checo y yo El otro operando Ese fue el de los Minions Este es el clásico operando Adivina quién El atraparratones Que está padrísimo Y el hipoglotones Y bueno Terminamos la zona De destrezas De Walmart Miramontes Donde pues Tenemos la oportunidad De grabar Y ahora vamos Con la sección De niños Figuras de acción Figuras de acción Y entonces empezamos Con la línea Marvel Titan Hero Está Thor Está Iron Man Capitán América Está Ultron Está Black Widow Está Bucky Están todos Tanto los que están Clásicos de las caricaturas Como los nuevos De las películas La línea Play School De Adventure High Y la de Transformers Y la nueva serie De Rogue One Ya está disponible Más En su versión grande De Forza Wicked También todavía Encontramos Figuras de ellos Que eso es genial Super Hero Smasher Para que tú armes Tu personaje favorito Como tú Lo quieras armar Los mini personajes De Transformers Que son sensacionales Y la nueva serie De Robots in Disguise De Transformers Ya están aquí Las figuras Robots in Disguise La nueva animación De Transformers Y Titans Returns Esta es la versión mini Que es este La nueva O sea está Robots in Disguise Que es la animación Y aquí abajo Están Está Galvatron Está Sentinels Prime Está el Optimus Que también está Planteado como Uno de los juguetes Del año Este Optimus Están las manos De Iron Man El escudo El escudo Del Capitán América Y esto que es sensacional Ver en una juguetería Todos los Las máscaras Del Hombre Araña Del Capitán De Iron Man De los Troopers Los Hables Laser Todos los Hables Laser Y esta es la opción Pues la La padre Que la La guardas Y la Y la sacas Está sensacional Kylo Ren Y bueno Los Hables que tienen Luz Y sonido Aquí está El de Kylo Ren Yokei Watch Busca tus Yokei Colecciónalos Y Ustedes tienen Parte para que juegues Con el reloj De Yokei Watch Que aquí está El reloj De Yokei Watch Que tenemos un unboxing También en nuestro canal Jurassic World Y el que llegó Este año Este es El híbrido El tiradernosario Rex Y sabes cuál me gustó más Este que está al lado tuyo Mira Que es La puerta Del Jurassic World Donde escapan los dinosaurios Que se ha salido En todas las películas Está increíble Y Tenemos la nueva apuesta De Mattel Versus El Battle Ads Donde hay personajes Como Spider-Man Contra Las Tortugas Ninja Contra Batman Contra Max Steel Y Esta también creo que Halo y demás Está sensacional Y aquí está su zona de batalla Que es muy parecido O al menos En lo que se parece Como Beyblade Pero pues a ver Vamos a ver Que tal les funciona Y esto ya llegó Esas son las ediciones Este Elite De Halo De Halo Y aquí pueden ver A los Del Covenant Y ya está Con su nave Y todo Y esta es la primera figura Que sale De esta edición Porque este es Halo De Mattel En este lado Tenemos Más rompecabezas Y Seguimos Que es lo que nos faltaba De Playmobil Con su nueva Este Presentación Para presentar A las personas Las figuras básicas Yo traigo Con las figuras El video El hombre Low Aquí están las princesas Los Playmobil friends Y los Adventure Force Que al rato Se van a convertir En todo Un clásico Porque aparte son Para que tengas Una gran colección De personajes Y encontramos A Masha Masha y el oso En su versión Plush Toy En su versión Figura de acción En la En la que Tiene Este Y el plush El que hace Como Anso Y aquí está Masha Fashionista Aquí tenemos A las Tortugas Ninja La edición De la película Y La edición De Las caricaturas Lo cual Que es maravilloso Entrar A una tienda Y ver Una cantidad Enorme De Tortugas Ninja Y si les faltaba Alguna De las De la película Están con descuento Así que Y aquí tenemos Los de Como Entrenar a tu Dragón La nueva línea De Como Entrenar a tu Dragón Que aunque no lo crean Cada año sale Una nueva línea De Como Entrenar a tu Dragón Basándose En justamente La serie de Netflix Cambian los colores Cambian los detalles Los accesorios Así que son Altamente coleccionados Angry Birds Y aquí está La serie de Power Rangers Aquí está El T-Rex Dino Cargador Y el Megasort El Megasort De Dino Charge Las figuras Grandes De todos los Power Rangers Y los otros Sorts Que realmente A mi El que más me gusta Es este Sort Este es mi Sorts Favorito De la serie De Super Dino Charge Y vamos Para acá ¿Verdad? Sí Aquí están los balones Los balones Seguimos con Los Dinosaurios De Adventure Force Adventure Force Que tiene Una línea muy padre Tiene Todo terreno Como tiene Este Más grande Todo terreno O los sets Donde tienen Un montón de personajes Y Vamos a ver ¿Qué hacen? Aquí está este A ver Órale Y si se asienta Está padre Aquí está Un dron Y aquí están Los de Fantasía De Adventure Force Aquí está Un buque Está padrísimo Este buque Vamos a ver Ya no tiene pilas Bueno Graffiti Aquí tenemos El Batman De Imagine X Que es Obviamente Es el Batimovil Y crece Hasta que se transforma En un robot De Batman Max Steel El todo terreno Turbo Y El War Dog De El Master Chief Con todo Y su personaje Lo cual está increíble Porque está grandísimo Y aparte El Master Chief En esta ocasión No salió Esta es la versión Del año pasado Así que si te faltó La vas a poder tener Figuras básicas De Toy Story Estas Son las figuras Tipo figuras de acción Tanto del Cuanto de Navidad Como De las clásicas En diferentes poses Estos son nuevos Minecraft Esta es de la línea De Mattel De Minecraft Así de tipo Figura de acción De Minecraft Están increíbles La nueva serie De Max Steel Que si es una revolución Completa Es increíble Todos contra todos Porque ya está Con el turbo Equipo de Max Steel Y lo malo Es que la niña No está disponible Eso es muy triste Me gusta Cuando si sale Todo el equipo De Max Steel Debería haber salido La niña El equipo turbo De Max Steel Aquí lo estamos Pasando rápido Y estamos Con la línea De Halo De Halo 5 Y de la nueva Temporada Así como De la WWE Si Estos son las figuras Que más se venden De la WWE Si Ustedes quieren más Si compran estas Obviamente Si compran estas Mattel va a decir Oh si les gusta La WWE En México Traigamos más figuras Diferentes Por eso están Haciendo la prueba Con esos Aquí están los Multiverse Aquí está El Boomerang Batman Superman Joker Y todos Los personajes De DC Los clásicos Este acertijo Batman Flash Todos están aquí Más los que son Especiales Batman vs Superman Aquí está Aquaman Y este que está Padrísimo El Metal Die Cast El Batimóvil 25 piezas Y tú lo armas Está increíble Y pesa Pues sí Porque es de metal Y ahí sí Es de sí Es todo de metal Y la figura Línea básica De Batman vs Superman Además como Tu Máscara de Batman Y bueno Seguimos Al siguiente pasillo Que es el pasillo De Lanzadores Y aquí tenemos Vamos al Nerf Rival Y pues empezamos De este lado Con los Nerf Porque es Nerf O nada O nada Este está padrísimo Literalmente Es de una Otra y otra De los lanzadores Estos que parecen Del videojuego De Gears of War O The Resident Evil Tal cual Están increíbles Los Zombie Strike Este me encanta La ballesta Que es casi sacada De Gears of War Mira Y aquí tenemos El de Star Wars The Force Awakens La edición de Chul Y este Son los nuevos De Rogue One De los Troopers El Mega Nerf Y el Mega Mega El Mega Mastodonte And Strike Y aquí está La edición de niñas Que siempre hemos dicho Que nomás porque son De color rosa Son de niñas Pero Luego nos gustan más Que a veces Que la de los niños Esta es la edición De Ever After Hike Y está increíble El diseño está sensacional Muy aerodinámico Y también Si muy girly Hay que reconocerlo Y seguimos con Ediciones de niñas De Bumko Con la Mujer Maravilla El escudo De la Mujer Maravilla Que lanza discos Bumko Que la La niña está padrísima Es una metralleta clásica Donde va Va aventando Este Los dardos Y Lo padre de Bumko Es que tiene Su propio Se pegan Se pegan Los dardos Se pegan Y eso está sensacional Wow Están muy Están muy bien Ahora sí Y aparte La línea de Halo De Bumko Si las líneas Las licencias De Halo Esta es una parte Y la siguiente Está yo Este es el que quiero Increíble Y el Cobran Needler Está increíble Espéchale y Prendelos Prendelos Adventure Force También tiene su edición De autos Chicos de guerra Y Este es otro De Megablocks El Covenant Spirit Está sensacional Y nada más y nada menos Que el Tecnódromo De la edición clásica De las Tortugas Ninja De los 80's Y abajo de precio Rayos Ah lo quiero Preocupantes Bueno seguimos Este de esta parte Tenemos los scooters De Blaze Y aquí para Todos los gustos Descendientes Frozen Batman Avengers Genéricos Patines Los Vengadores Las Tortugas Batman vs Superman Genérico Rosa y azul Deber after high The trolls The monster high Princesas Frozen Adventure Wheels Está bien padre Estos Adventure Wheels Son como los otros Y tienen un montón De sets De autos Y personajes Están increíbles Aquí están dos Combos de planes Que realmente me encantaron Porque son todos los personajes De la película De la Una y la dos Una y dos Muy bien Aquí tenemos los cascos Para que te protejas Si vas a andar en patinetas O en patines Patines Bicicleta Aquí está el patine Paw Patrol Los de en línea Los patines en línea Yo quiero estas Un bastón burbuja Si Pues ahí llévalo Ok seguimos Rápido Nos pasamos esta parte Y De Cars Tenemos este Combo Cars De autos de fricción Donde pues están Mate Mac Y McQueen Que son de fricción Y están padrísimos De Minecraft El Pico Que se convierte En espada Y este es La flecha El arco Y flecha Que realmente Si avienta La flecha De Minecraft Tenemos las armas Básicas Se convierte en espada Lo bajas Y es el pico Y es el pico Las armas básicas de Halo De Bunco Este es el básico de Bunco El más básico de Bunco Que nunca pueden faltar Este está genial Para que los lleves contigo a todos lados Ah está muy bueno Los cargadores Y la serie Elite básica de Nerf Y este está sensacional De las niñas Yo quiero uno de esos Está padrísimo ese arco Y obviamente Este está muy padre Porque trae los dos El tradicional Y los Mega El Elite Y la nueva apuesta De Nerf Nerf Rival Donde Tienes tu máscara Para que no te pase nada Y Ya no son dardos Realmente son balas Son balas Y vamos a la última sección Que es la de Vehículos Vehículos Muy bien La Bahía Serpiente Están sensacionales siempre Los Adventure Wheels Este transportador Está muy padre Para que vean Cómo guardarlos Y tener siempre Sus vehículos En las mejores condiciones Y puedan los llevar A todos lados Mutant Machines Está bien loco Quiero ese De cocodrilo Están bien padres Los M2 Machines Que le puedes cambiar Las llantas Y abre las puertas Y abre las puertas Y están padrísimos Los cofres Aquí están Los Burago Los de Sons of Anarchy Que buena onda Aquí está La moto de Jax Y Nada más está la moto De Jax Pero bueno Si alguien vio la serie De Sons of Anarchy Ahí están las motos Los personajes De la De series de televisión De Greenlight Y Los de Fast and the Furious Con cambios de llantas Con cambios de llantas Y accesorios Están sensacionales La línea Ferrari De Burago Las motos Harry Davidson Y la línea De autos De carreras Y más de Rápidos y Furiosos Y más Rápidos y Furiosos Y los de abajo Que son Los Grandes De 1 a 18 Autos 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 Y más autos De este lado Tenemos The Adventure Wheels Los Los Dino Moler Holler Miren ahí se echa a correr Mira se va a salir Se va a salir Está padrísimo este Literalmente listos Para correr Bueno Los rescue A ver acá Los atos Jaja Para los que les encanta Todo esto Están increíbles Toda esta línea Mira y abajo hay Una pista Fosforescente Mira aquí están Como más para niños Más Chicos Y se abre Todo Creo que no podremos Hacer mucho de Abrirlos Por el espacio No sé si prende Si prende Pero al parecer El sonido es más ligero Porque son para niños Más pequeños Está bien padre este Y the cars Para que lleves A todos tus autos También el rayo Mate Están increíbles Increíbles Vamos a pasarnos rápido Por esta zona Llegamos a la línea De Kat Tiene sus propias Construcción Está muy padre Sus trenes de Kat Que son increíbles Y aparte tienen una Duran Duran Como Duran Duran Las mini grúas Los autos de construcción Los camiones de construcción Y la edición infantil La escolar Que también se mueve Y mueve los ojos Este también se mueve Hasta música tiene Radio controles Y vamos a este lado Con los radio controles Wow Es este radio McQueen Radio controles De Toy Story Cars Demon Rider Poder Bestial Amphibios De Fotorando El Alacrán El Terranator Los hotels al sea Play Doh Lo básico Y Vamos Ah no si Aquí están los Dino Trucks Disponible en Netflix Con todos los personajes De Dino Trucks Y las ediciones Dicast De Dino Trucks Un poco más De Thomas Thomas and Friends Versión minis Y la edición chiquitita Y la edición de Superhéroes De DC Comics Cars Planes Me suelta algún personaje Muy probablemente Aquí esté Este está padrísimo Mira Avientas él Y que tal El Rancor Rumble La pista de Rancor De Star Wars Este está padrísimo Este Try Me dice Uy quiero este Tenemos otra pista De Star Wars De Matchbox Los Land Rover Que buena onda El Shark Week La semana del tiburón Que buena onda De Matchbox Y me encantan a mí Los autos de Matchbox Las pistas Pista de Hot Wheels Y una pista De El Hombre Araña Y los Seis Siniestros Increíble Las nuevas naves De Rogue One Ya están disponibles Y las clásicas De Star Wars Los Seis Siniestros Y todos los Del Capitán América Los 8 Autos Para que tengas Tu colección Del Capitán América Y de Civil War Y demás personajes De Marvel La serie Ford Performance Estos me encantan DC Ah esos son los que Se abren no No se mueven Como si estaban Insectos Los Packs Los clásicos Estos están Muy padres Porque son Este No es No es material Sólido Son traslócidos Están muy Muy padres Ahora si que la línea De Hot Wheels Que está Impresionantemente Ahorita Funcionando Los Scooters Con Necesitas Aquí están Los Power 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 Wheels Estos son Para los niños A su tamaño Están geniales Porque trae MP3 Se puede desconectarlo Sonido En cada vuelta Tienen Lecesitas Y de este lado Bueno tenemos Más este De los autos Que vimos Allá atrás Por si te faltaba Alguno Posiblemente Ande por acá Y Más Power Wheels Mira The Blaze Mira Una moto De Por patrón El Mini El Mini Cooper El Shelby Uh ¿Quién quiere un Shelby Cobra? Yo Aquí te lo puedes llevar La moto De De Civil War Mira O un Range Rover ¿Qué quieres más? ¿Un Shelby O un Range Rover? Un Shelby Obviamente Moto Big Boy Espero que les haya gustado Tanto como nosotros Es increíble Nosotros nos vamos a llevar La Tortubal Y también vamos a aprovechar Lo de que En Walmart Tienes posibilidad De pagar Solo el 10% Del juguete Y venirlo a recoger Máximo Al 27 de diciembre Es algo que Es increíble Que hay que aprovechar Porque están Todos los juguetes Que nos nos quieren Que los adultos Queremos Que cualquiera Puede ser Para esta Navidad Y Día de Reyes Muchas gracias Muchas gracias Yo soy Luz Detrás de la cabeza Estuvo Bernardo Méndez Y yo Muchas gracias A todo el equipo De Walmart Por las atenciones Que nos brindaron El apoyo Tanto aquí en Miramontes Como en oficinas centrales Muchas gracias a todos Esto fue todo Por juegos de su coleccionables Nos vemos Hasta la próxima Y recuerden que estamos En Walmart Miramontes Bye Subtitulado